Hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 42.5 que dice ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. La pregunta es ¿Quién no se desespera ante las adversidades, ante la enfermedad, ante los problemas, ante cualquier circunstancia difícil que atraviesa? ¿Quién no se desespera? Todos nos desesperamos, pero lo importante es esperar en Dios. La solución va a llegar en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, sino que en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios van a ocurrir cosas maravillosas, cosas impresionantes. En el tiempo de Dios, Dios se va a manifestar de una manera grande y especial. Pero no en nuestro tiempo, debemos esperar en Dios. En Dios vamos a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Tenemos que confiar en el autor y consumador de la fe, que es Dios. No te desesperes ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, sino que espera en Dios y confía en Dios, porque Dios va a solucionar toda esa adversidad que estás atravesando. Pon tu confianza en Aquel que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. No te desesperes. Espera en Dios. En el tiempo de Dios van a ocurrir grandes cosas, grandes milagros. Pero tienes que esperar en Dios, confiar en Dios. Que Dios te bendiga.